Hola que tal amigos de Gama Radio, pues el día de hoy nos encontramos en Artas, Calacas Bueno pues un concepto nuevo, diferente, aquí en el libramiento de Tonanitla Y bueno pues, donde pueden venir todos los amigos bikers, todos los amigos motociclistas Es un gran espacio, así que bueno pues, vean aquí ya están todos los amigos Que están las motocicletas, muy padres, aquí estamos, bueno pues Viendo todas las motos que ya están llegando a este lugar que se llama Artas, Calacas Y bueno pues es un concepto bastante padre, donde podrán venir a escuchar rom, música Y a degustar buena comida, a ver, pues aquí vienen llegando todos los amigos de las motocicletas Ahí, saludos a todos los amigos que están llegando de este lado Bueno pues ahí están, vean motocicletas bastante padres, una Ducati No tengo ni la más remota idea, pero a ver, platícanos tantito de tu moto ¿Quién es el bueno de la moto? Que nos platique algo A ver, de este lado A ver, platícanos un poquito de tu moto A ver, es una Ducati, no te estaba un poco propósito A ver, qué características 1.200 centímetros Es todo, pero bueno es una motocicleta bastante grande, ¿no? Que no cualquiera puede van a usar ¿Quién la puede manejar? ¿Quién la puede manejar? ¿Quién la puede manejar? Ahí está, bueno pues seguimos con todas estas motocicletas que bueno pues están aquí el día de hoy presentes en Artas Calacas Así que bueno, pues ahorita vamos a ver la comida Vamos a un corte y ahorita regresamos Hola que tal amigos de Gama Radio Bueno pues nos encontramos acá en Huacalco Y bueno pues ahorita nos encontramos precisamente con los amigos de Dogos MC Que precisamente es motoclub que está viniendo a apoyar una causa bastante noble e interesante Pero nos encontramos con Scorpion de Dogos MC Scorpion Y bueno pues a ver, platícanos cuánto tiempo tiene el motoclub Y bueno, cuántos son los socios que están ahorita presentes Nosotros somos 24 miembros El motoclub lleva alrededor de 3 años Nosotros empezamos en junio de hace 3 años con esto del motoclub ¿Puede entrar cualquiera que le apasione y le gusten las motos? Así es, a cualquiera que tenga una moto y el gusto por rodar y convivir Puede ser parte de nosotros Parte importante Y bueno pues 24 motos desde las clásicas hasta las modificadas Sobre todo baja hasta la más grande ahorita es la 1200 La que tienen ahí como socios Sí Cualquier moto Cualquier moto Bueno pues ahorita ahí vamos a ver de fondo las motos que se tienen Bueno pues aquí tenemos que son motos ahí si platícanos un poquito Son motos Motos gama baja Gama baja Pero de igual manera es un amor Ajá Es una pasión Ajá Es disfrutar, convivir, la hermandad Vaya muchas cosas Tenemos un Avento, una Itálica, una Bayash Esa creo que es Curasai Ajá Esto que bueno son creaciones o modificaciones Este es un Triker Triker Ajá Ok y bueno pues ahí vemos que es que el cuerpo de la moto pero trae este motor de auto Es un bocho De un Volkswagen Ahí está miren pues ahí está bastante interesante este modelito así que Muy hermoso Vienen y ahí lo vemos que traen pelotas para ser parte de este evento ¿no? Así es, así es Así es mi querido Scorpion ¿Dónde los localizamos? ¿Cómo se pueden contactar? Nosotros nos juntamos en la Yamaha que está en Primera de Villa Ajá Sobre la... Sobre... ¿La López Portillo? La López Portillo Ahí es donde se juntan para hacer la rodada cada cuando Nosotros nuestras juntas las hacemos cada viernes Cada viernes Cada viernes y de ahí checamos horarios, tiempos y organizamos las rodadas y salidas ¿A dónde tienen una rodada próximamente? Mañana tenemos una salida a Calpulalpan Ah Calpulalpan A las 7 de la mañana Y las rodadas más lejos hasta dónde han... La rodada más lejos fue a San Luis hasta ahorita Ah muy bien, muy bien ¿Dónde se pueden encontrar en las redes sociales? También pueden encontrar como... Brian Cortés Ochoa Nuestra página es Dogos MC Ajá Estado de México Nos pueden encontrar como... Orgullosamente de Coacalco Así es Ahí está con Dogos precisamente Bueno pues Si quieres anexarte a esto que es el motoclub Aquí no hay restricción Puede ser cualquier tipo de motocicleta Menos motonetas o también le entran Pues... Para... Para iniciar Ser parte de miembro Ajá No motonetas pero sí para iniciar El gusto Ajá Bueno pues Si quieres ser parte del mundo de los bikers Ahí está Esta opción ahí en Coacalco Porque tu voz merece un espacio Gama Radio presente en los mejores eventos Gracias mi querido Scorpion Hola que tal amigos de Gama Radio Bueno pues nos encontramos con la escudería Mustang Oriente Y bueno pues nos encontramos con el amigo Ezequiel Martínez Su servidor Ok Buenos días De... Bueno pues precisamente Puro Mustang es lo que viene con ustedes A ver platicanos un poquito Cuánto tiempo tiene el club de escudería Cuánto tiempo tiene de que se creó Y bueno pues principalmente Donde... Donde se juntan Este... Escudería Mustang Oriente Tenemos dos años de haberse creado Acabamos de pasar nuestro segundo aniversario Lo hicimos en las pirámides de Teotihuacán Es una prensa de autos muy... Muy buena Como muy padre nuestro aniversario Si gustan chequen fotos Y todas las informaciones En la página de Facebook De Escudíamos San Oriente Ahí estamos Eh... Le pusimos Escudíamos San Oriente Para no abarcar un solo... Un solo municipio O una sola parte Y abarcamos Los Reyes Texcoco El Oriente de la Ciudad de México Tampalapa El Luciano Carranza Los de Aguacoyo Entonces Por eso le decimos poner Escudíamos San Oriente No tenemos Como tal Un lugar sede Para los ayunos Siempre cada uno de los socios Conforme al auto El modelo del auto Le va tocando decidir En donde vamos a desayunar La siguiente... La siguiente ocasión Entonces andamos En diferentes partes Esto es Lo que a nosotros nos gusta Rodar los autos Concer nuevas personas Nuevas gentes Este... Nuevos lugares Y disfrutar De todo nuestro país Así es Y bueno pues ahorita ¿Cuántos son los que vienen A participar aquí? Hoy es día sábado Desgraciadamente La mayoría de nuestros compañeros Tienen que trabajar Y faltan dos por llegar Estamos con seis autos aquí En el club Somos 26 socios Con 34 carros Y abarcamos todas las generaciones Tenemos del 64 y medio Hasta el 2018 Ok A ver Nos vamos a acercar Para que nos platiquen Un poquito Amigo De los autos Que el día de hoy Vienen Aquí A esta A esta noble causa Esta causa Y que precisamente También vienen como Bueno pues En exhibición Y bueno pues Vamos a iniciar Este es Un Mustang ¿Qué? Un Mustang 2016 8 cilindros Motor 5.0 Coyote Ok En color negro En color negro Ok Dos Dos puertas El Mustang siempre Dos puertas Siempre dos puertas Dos puertas Dos puertas Ahí está Este que También Mustang GT 8 cilindros Es un 2009 Este es Un modelo Que se llama Glass Roof El todo es de cristal No es quemacocos Es el todo No se puede mover Solamente Es esta vista Que tiene El todo Es especial Seguimos con También otro Mustang GT Un 2005 8 cilindros También Una versión Muy bonita Este tiene Tiene sus tomas de aire Sus rines 20 Entonces Le han hecho Varias adaptaciones También su cofre Está Es diferente Al modificado Al modificado Entonces como lo ven La línea Está muy Muy padre Ahí está Ahorita lo tomamos Por enfrente Ahorita estamos viendo Los aspectos Desde Desde atrás Este es un Mustang Este es un Mustang GT 8 cilindros Modelo 1997 También Con algunas Personalizado A gusto Del socio Es totalmente Original Ahí estás Miren Ahí están Ahorita los vamos A ver En la En que sigues Un modelo 1980 Fox 8 cilindros Wow Ahí está Miren 80 Y como que Lo que los caracteriza Es el color rojo O negro Verdad Este Si Ahorita Ya están saliendo De diferentes colores Pero Anteriormente Eran los colores Básicos Eran los rojos Los negros Los blancos Eran los colores Que más distinguían A Mustang Ok Bueno pues Ahorita Continuamos con un 97 también 6 cilindros También Adaptado A gusto Del socio Ajá Le cambiaron Sus vines Le pusieron Lantas más anchas Se ve un poco Más agresivo Ok 6 cilindros Algo raro En los Mustang No tan común Si 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 Ok Bueno pues Vamos a verlos Por el frente Y bueno pues Vienen apoyando Esta noble causa Precisamente En apoyo Precisamente De Esta Organización De Aikoi De Aikoi Y bueno pues Ahí lo pueden ver Miren amigos Estamos Viendo Todos los aspectos De estos Mustang Que están Preciosos Hermosos Ahí lo que Comenta Bueno pues Todos Totalmente Arreglados Desde el 67 Hasta el 2016 Bueno pues Ahí está Bueno pues Miren Así que Dense la oportunidad De Bueno pues Si tienes Un Mustang Acércate A Contáctanos Escudería Mustang Oriente Acércate con nosotros Te la vas a pasar Muy bien Nuestro ambiente Es familiar Como vieron Nodita En la carpa Estamos desayunando Estamos echando Un taquito Y Muchas gracias Por seguir la página Nuestros seguidores Les vamos a agradecer Digan por favor Repítenos La página Escudería Mustang Oriente Así está en el Face Escudería Mustang Oriente Todo junto Sin mayor problema Ahí lo encuentran Se pueden contactar Y bueno pues Ahí está Tú eres Ezequiel Martínez Soy presidente del club Ok Bueno pues Ahí está Ezequiel Y bueno pues Todos estos Autos Mustang Totalmente En vivo Porque tu voz Merece un espacio Gamma Radio Presente Gracias Y bueno pues Tengo un espacio Tengo un espacio Y bueno pues Debe Tengo un espacio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.